Una patada que nos atraviesa en el camión. Estaba ahí por encima delante del camión. Uno que era el tenero. Y Aguagua nos dio por atrás. Ok, pero está todo bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Está con pequeños acuños? Pequeños acuños, piso. Sí, gracias a Dios que solamente no me lo siento. Gracias a Dios. Ok, ¿qué te descargan aquí? Ayamuzereza, del campo de San Antonio Pobrín. ¿Tu nombre? Alejandro Sosa. Gracias, Alejandro. No tiene nada. Yo estaba parado. Ahí también. Ah, ¿y te dio aquí? ¿Tú venías solo? Ya. ¿Pero está una pequeña herida, un pie, no? Sí. Ok, ¿qué tú cargáis? Que te da mucho herencia. ¿Cómo se llama esta autopista? Esta es la autopista de Juan Quintado.